Hola hermosas y hermosas de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Dani Saldaña y aquí en Hora de un Café hablamos de amor propio, ley de la atracción, crecimiento personal y todos estos temas están pensados para hacerte un poquitito más feliz todos los días Hermosis, antes que nada, muchísimas gracias por todo tu apoyo, no sabes lo emocionada que estoy porque ya estamos incluso unos cuantos de llegar a los 97 mil, ¿tú sabes qué significa eso? que este año voy a tener una hermosa placa que diga que soy espectacular y no podría haber logrado esto sin ti así que muchísimas gracias para ti, que de pronto me estás escuchando ahorita, bienvenido, ojalá te puedas suscribir y para todas esas bellas personas que me han acompañado en el canal durante todos estos años de corazón muchísimas, muchísimas gracias, no solamente por escucharme, por dejarme sus comentarios sino también por compartirlo con otras personas a las que quizás les sirvan este tipo de mensajes y también quería acordarte que la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante el podcast se llama El Poder de Tu Mente y teníamos un reto de una semana entonces si tú estuviste haciendo este reto esta semana me encantaría que en ese video escribas en los comentarios cómo te fue, qué pudiste manifestar acuérdate que cualquier cosita pequeña que haya llegado a tu vida es por ti es por tu fe, es por tus acciones, es por hacer una acción tan sencilla como repetir algo en tu mente va a hacer que empieces a traer cosas y como te digo cualquier cosita pequeña tómalo como un logro porque son pequeñas chispitas que están empezando a dejar ese rastro de magia en tu vida otra cosa muy importante antes de empezar con este podcast es que recuerdes que a mí me encanta acompañarte en esas tareas que pueden ser un poquito fastidiosas lavar la losa, atender tu cama, organizar tu escritorio, ir al banco lo que tú necesites que de pronto estás posponiendo este es el momento ideal para hacer esa actividad así que logremos hacer un pequeño momento productivo con mucho gusto estoy para acompañarte bueno hermosis hay muchas cosas que te quiero contar de este tema en específico que titule ahogada en el éxito ajeno mira yo sé que a ti en youtube te salen muchísimas cosas en tiktok, en todo y ya sabemos que la gente utiliza filtros que solamente toma fotos en los lugares mágicos y felices y pues quién va a compartir fotos y videos de cuando está triste, desolado, cuando no hay esperanza no, todo en las redes sociales es magia, diversión, felicidad y pues ya hemos hablado de eso en otros episodios pero en este en específico quiero que hablemos de la magia o el espejismo que existe en el tema alrededor de los emprendimientos bueno mira yo sé que tú has visto en tiktok muchísimos videos que te aparece como quién diría que vendiendo una chocolatina en mi escuela cambiaría mi vida para siempre y muestra como la cancioncita y de fondo y entonces empieza el primer día que compró una chocolatina luego otra foto de ella invirtiendo sus ahorros comprando moldes de silicona luego en otra foto ya está comprando los empaques luego en otra foto ya tiene 20 chocolatinas listas para vender luego en otra foto está la cajita con los ahorros y así va subiendo y subiendo y mejor dicho ahora compró cajas y ahora tiene 70 pedidos todos los días y ahora contrató 5 empleados y ahora tiene una bodega y ahora tiene un camión de reparto y ahora está en redes sociales y ahora se explotó todo y es millonario y tiene una casa propia entonces la canción han pasado dos minutos y la niña ya logró el sueño de su vida cuando tú ves este tipo de cosas y como te digo eso pasa en tiktok en dos minutos yo a veces me pongo a mirar como bueno si yo tuviera un emprendimiento si yo tuviera tal cosa de pronto yo iría a youtube a mirar la experiencia de otras personas a ver cómo les ha ido qué retos han superado qué problemas han tenido que atravesar para lograr sus metas entonces me puse a mirar es que bueno, cómo hacer dinero haciendo libros para colorear porque si tú no sabes la que hace las ilustraciones de mis portadas soy yo tengo muchos estilos realmente y me gusta mucho dibujar es algo que me apasiona y dije bueno, me gustaría como tratar de monetizar ese algo que me gusta hacer entonces me puse a buscar temas sobre cómo poder vender libros de colorear que nada más son que no sé qué, que ta ta y fue por esa razón, por ese tema que decidí hacerte este video este podcast en específico resulta que tú te pones a ver y dicen las miniaturas como 5 mil euros cada mes 3 mil euros cada mes me hice 5 mil dólares en una semana vendiendo libros para colorear y tú dices ¿qué? ¿cómo? o sea ¿qué pasó? y pues obviamente el clickbait tú vas caes y te miras todo el video ¿no? mira, es que me parece tan ridículo que tenía que compartirlo contigo es una persona X que dice vamos a irnos a Amazon vamos a dar click en libros para colorear vamos a buscar el número 1 de la plataforma este libro es un libro de ejemplo dinosaurios y tiene vendido 25 mil copias en un mes y cada copia las vende a 10 euros y a esa comisión le quedan, ejemplo, 6 euros entonces multiplicamos 25 mil por 6 euros y nos da chorro 100 mil millones esta persona se está haciendo millonaria y tú también lo puedes hacer y yo, a ver la persona que está haciendo el video solo está tomando los números el resultado de los mejores de la plataforma y diciéndome que si yo quiero podría hacer exactamente lo mismo y ganar exactamente lo mismo que la persona que está en el primer lugar de la plataforma él no ha hecho esa plata él no sabe cómo ha sido el proceso él cree saber cómo se hace para hacer un libro y subirlo y ya pero no tiene idea de qué pasa atrás porque le está compartiendo resultados de alguien más esto para muchas personas puede ser que alguien lo vea y diga Dios mío, tiene toda la razón la gente se hace archi millonare yo perdiendo el tiempo y se meten y que empiezan que a comprar que hay que los ebooks de apoyo de guías que se metan en el grupo de Facebook que es un grupo de emprendedores para empezar a sacar adelante los proyectos de, por ejemplo, como independiente publicando los libros de colorear y que no sé qué y que sígale pero al final son ciegos guiando a ciegos porque muchas personas de pronto se pueden inspirar en esos números pero para mí eso es un engaño porque estamos viendo los resultados de una persona que no conocemos yo como sé que ese señor que está en el primer lugar vendiendo no sé cuántas mil copias al mes ¿cuántos libros tuvo que haber vendido antes de llegar a ese que pegó y que gustó mucho? ¿cuántas veces escuchó un no? ¿cuántas veces tuvo problemas con la imprenta, con envíos? ¿cuáles fueron realmente las piedras del camino que le ayudaron a construir ese imperio que puede tener hoy? porque efectivamente si tú haces las cuentas con calculadora con la comisión, con etcétera esa persona de verdad se está haciendo mucho dinero pero ¿qué pasa si dejamos de enfocarnos tanto en los resultados y empezamos a mirar es el cómo ¿cómo fue el proceso? ¿cómo llegó allá? ¿cuál es el problema de que nos estén mostrando los resultados y que la gente es espectacular y que logra todas sus metas solo con pensar que se puede y con échale ganas ¿cuál es el problema? que nosotros mismos empezamos a pensar o a sentir que no va lejos que nuestro proceso es demasiado lento que somos demasiado estúpidos que de pronto es que tenemos algo mal que somos bobitos que somos lentos que no somos capaces de empezar un emprendimiento y ser millonarios en un mes es decir si hay tantas personas en internet porque es que a veces tú puedes bajar así videos y hay mínimo 20 que ya lograron su meta que ya logró la dieta y bajó 20 kilos juiciosa en un mes que ya abrió su heladería y ahora tiene 8 sedes que ya inició su emprendimiento de donitas y ahora vende en todo el país y muestran esas fotos y como que parece que el éxito fue de un día para otro y ese tipo de cosas como que ese éxito instantáneo de chasqueo en los dedos y ahora cualquier persona se hace millonaria o esos que dicen yo facturo 20 millones de dólares yo facturo 20 mil dólares al mes vendiendo solamente gomitas empacadas y quiero que pienses por un momento cómo te hacen sentir ese tipo de videos ¿te hacen sentir feliz? ¿o te hacen tener la necesidad de compararte? ¿o te hace pensar Dios mío todo el mundo está haciendo plata con chasquear los dedos y yo estoy acá con problemas porque no puedo pagar la universidad porque no tengo suficiente para las cosas que yo quiero porque no puedo ayudar a mi mamá porque no quiero sabes como que tú tienes tantas ideas de querer hacer cosas y pareciera que todos afuera lo hacen tan fácil que tú mismo empiezas a desprestigiar tu propio esfuerzo y tu propio trabajo mira que a veces me pasa es algo muy tonto pero viendo videos como de gente de mi proceso dibujando y son personas que dicen como yo empecé a trabajar en el 2018 como ilustrador como que empezaron a dibujar y muestran el proceso que ha tenido esa persona desde el 2018 hasta el 2021 22, 23 como ya estos últimos años y tú te das cuenta y han mejorado un montón y es cuando tú dices de verdad soy la peor yo no practico nada mi talento es horrible o sea para todo lo que yo llevo dibujando tantos años dibujando es para que yo ya fuera una súper artista para que tuviera un estilo súper marcado para que yo la 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 y es cuando tú dices de verdad no sirvo para nada y no mejora nada la vida porque esa persona como que el mismo proceso se muestra tan rápido que claro uno no es capaz de contemplar la cantidad de años y esfuerzo que se puso y solo pareciera que si no soy buena hoy no voy a ser buena nunca y sobre todo en algo tan tan complejo por ejemplo como son los emprendimientos mira yo quiero que sepas algo de mí yo soy una persona que ama emprender me fascina adoro pensar en unas ideas de negocio como en procesos en cómo se van a mover las cosas en una época también me gustaba mucho como manejar clientes y demás y es muy divertido pero es un proceso que es muy largo y muy pesado y mira si tú estás emprendiendo te lo voy a decir desde ya para que no falles en tu intento uno no puede sacar un emprendimiento solo y mucha gente dirá claro que sí yo tengo mis estampas y yo las vendo sola y yo las envuelvo sola y yo las hago mira te lo voy a decir así es fuerte es fuerte es una cachetada al alma pero lo tengo que decir si tú tienes un negocito y te da penas para comprar dulcecitos para el mes eso no es un negocio eso es un autoempleo chiquito para ti y yo sé que a mucha gente le va a doler y no es para que tú eches a la basura tu emprendimiento porque yo sé que al final del día es como tu bebecito es como tu proyecto y sé que estás muy orgullosa de eso y de verdad te felicito porque muy poca gente se atreve al menos a empezar pero cuando uno ya tiene una perspectiva más grande se da cuenta que si uno quiere que eso de verdad algún día me dé comer y en serio no maruchán con agua huevito no que tú puedas comer tener tu nevera con lo que es y con lo que tú quieres tú tienes que pensar un poco más en grande por eso es que existen este tipo de videos pero es que el problema es que ya se van al otro lado de la balanza una cosa es como tener un negocito chiquito que de pronto te va para tus cositas para pagar tu celular para comprarte alguna cosita para ti para ir un fin de semana a comer o incluso un viajecito chévere pero ya está el otro lado que pronto la gente quiere ser millonario y ganarse miles de dólares cada semana con su trabajo y pues uno como en ese deseo ardiente de poder crecer y de ver que su proyecto creció infinitamente caen ese tipo de videos que la verdad en vez de entusiasmarte lo que hacen es decepcionarte porque tú piensas ¿cuándo? ¿cuándo voy a llegar a ese nivel que tanta gente ha llegado mágicamente? porque como te digo como salen tantos videos y cosas de que ahora todo el mundo empieza abre su negocio y a los dos meses se rico pues ya ¿sabes? estamos ahogados estamos intoxicados de tantas historias de éxito que a veces ni siquiera son propias es como que alguien está contando que otro alguien en algún lugar del mundo hizo X cosa y ahora es archimillonario mira yo te puedo decir ¿cuántos videos he visto de personas que trabajan en el mundo de la ilustración? como te digo me fascina el tema y entonces dicen ya sé voy a empezar a abrir mi propio negocio con mercancía propia ¿no? con las ilustraciones entonces que ponen hoodies y hacen libretas y hacen cuadernos y hacen todo con la mercancía de ellos incluso vi una chica en Estados Unidos que sacó una marca como de cosméticos y ella misma ilustraba los empaques que era tipo anime noventero y la niña era súper bien y la niña salía así con sus billetes tirándolos para el cielo y estaba como en el segundo semestre a la universidad y ya era archimillonaria y ese Shopify que es una tienda de e-commerce así lleno de pedidos y no sé qué y tú dices como Dios mío lo que pasa es que yo soy estúpido esa es la respuesta porque una chica súper joven con una marca X la verdad las ilustraciones no eran espectaculares eran ilustraciones casuales y ya es millonaria y yo aquí sin saber cómo diablo se explota eso para que yo algún día pueda hacer algo parecido a esa fama o fortuna pero luego me sale en Instagram en TikTok me sale esta mañana un vídeo que decía si tú tienes la habilidad de un niño de 10 años un computador y ganas vas a poder ganar de 2 mil a 3 mil dólares en el mundo del e-commerce ¿qué es eso? o sea me está diciendo que soy tan estúpida que ya una mujer de 29 años no es capaz de hacer algo con un computador y hacerme rica o sea que un niño de 10 años está haciendo miles de dólares en este momento y yo estoy como una boba mirándome las manos y ese tipo de publicidad como que te hace sentir de verdad que tú tienes un problema muy grave que tú no eres inteligente ni capaz ni creativo ni tienes la más remota posibilidad de ser alguien en la vida porque mira toda esa gente mira todos esos niños de 10 años o las que salen de mamá ama de casa sin trabajo ni estudio se hizo rica haciendo tal cosa ese tipo de cosas te hacen sentir porque eso es como un método de persuasión que tú tienes un problema si no te metes a este negocio porque cualquier persona puede hacerlo cualquiera y si tú no lo estás haciendo es porque el problema quieres tú ¿sí? estar ahogados estar asfixiados con ese éxito inmediato con ese el amigo de mi amigo de mi amigo se hizo millonario con tal cosa y por eso todos deberíamos meternos eso de verdad le quita tanto poder y tanta valor a todo el proceso que hemos hecho para llegar a donde estamos no sabes cuántas veces también me he comparado con chicas que empiezan como esos videos de empecé mi cambio extremo y de un mes para otro ya tienen los abs ya tienen los brazos ya bajaron 20 kilos y yo me he esforzado tanto estos años como por mantener un peso saludable que siento que es tan lento el proceso que no se ve es tan demorado que no se ve he retomado tantas veces hábitos que no son buenos para mí y eso se ve reflejado en mi físico que siento que todo el esfuerzo que he puesto de mi parte estos años se ha ido a la basura porque no me puedo ver como lo que yo veo en redes porque yo no tengo como mostrarte mi cambio así abrupto de un momento para otro en un chasquido ¡pum! ya me volví una mamacita fitness ¿no? y eso mismo también pasa con mis emprendimientos ¿sabes? yo he tenido muchas cosas muchos negocios he aprendido muchísimo de ellos pero uno no es capaz de ver sus logros incluso en algo tan básico como son lugares experiencias que estoy segura que gracias a Dios ya Instagram y TikTok ya tienen ese tipo de videos de te muestran lo que supuestamente eran redes sociales a lo que es en la vida real y son cosas totalmente diferentes incluso hay gente que es que es tan exagerado esos de viendo a Disney después de la cuarentena y que van y está el parque de Disney el castillo y se arrodillan cuando lo ven y lloran y se botan al piso mira yo soy fan de Disney créeme que sí mi sueño es y lo voy a lograr tener mi entrada de cada parque Disney para poderlo enmarcar y saber que soy espectacular porque así soy yo pero yo no voy a llorar arrodillarme en un parque Disney y hacer el show de la vida hoy en día está por un filtro por cosas así la gente hace esa expresión como wow estoy sorprendida qué gracioso qué triste qué dramático o sea todo es tan condimentado tan exagerado como que el amor de mi vida entonces viene una persona con unas flores y se derriten y lloran y como que ese exceso de emociones es tan condimentado que cuando tú quieres saborear algo simple de la vida parece que es insípido o sea piensa por ejemplo todas esas pedidas de mano que curiosamente todas están grabadas sabes como que la gente espera que grabe en su momento de pedirle la mano o si no no va a ser igual a los demás o que tú vas a otro país y que se ve lindo y se siente y se experimenta muy bonito pero no al punto de espectacularidad como se muestra en redes sociales y a veces eso tiene un sabor complicado porque pronto tú dentro de ti estás esperando sentir muchas cosas estás esperando lograr y saborear algo muy especial y muy deseado y cuando eso llega a ti resulta que no sabía nada lo que tú te estabas imaginando y ya lo tienes y esa es la experiencia pero ya venías de un lugar demasiado vistoso demasiado visual demasiado aspiracional y cuando eso llega a ti se siente simple y no se disfruta de la misma manera entonces digamos que todo esto ¿a qué viene? es muy importante saber que todas las personas que tienen éxito en este momento en el área que tú consideres porque son influencers porque son bailarines porque no sé les fue súper bien en su emprendimiento de donitas son ilustradores espectaculares son personas que tienen una historia y por más que a veces se muestre ese proceso de una manera muy veloz muy resumida en videos en tiktoks y eso todas las personas que están allá arriba también tuvieron un proceso que a veces es difícil de compartir porque es que hay muchas historias hay muchos hilos hay muchas ¿cómo se llaman? personas que también hicieron parte de ese proceso para bien o para mal o sea no te creo que exista el primer emprendimiento en el que no hayan tenido malos clientes en el que no hayan sido de pronto groseros problemas con envíos con productos o lo que te decía la persona de los libros para colorear ¿cómo voy a saber si esa persona no hizo primero 20 libros antes de mandar uno que si les gustó y si lo aprobaron si tuvo bloqueos creativos y en algún momento dijo esto no es lo mío me voy a rendir pero algo dentro de él o ella le dijo sigue que esto si es lo tuyo ¿cuánto es el tema de invertir en un negocio? ¿cómo es ir en contra de pronto tus papás tu pareja tus hermanos que te digan ese negocio es una porquería es mala idea vaya búsquese un trabajo de verdad vaya todas esas cosas que de pronto no son físicas o tangibles pero sí emocionales que alguien tuvo que superar para lograr el sueño que tenía ¿sabes? y esas cosas no se pueden mostrar en pantalla porque son muy complejas y a veces incluso son muy personales como para que la gente vea más allá como te digo a mí todas esas personas del amigo de mi amigo de mi amigo se hizo millonario vendiendo chicles ese tipo de cosas realmente lo que hacen es desanimar porque pareciera que todo el mundo tiene debajo de la manga la super idea de negocio y la facilidad para encontrar inversionistas y para meterle plata y tiempo y amor a sus negocios y así se hacen ricos y tú no casi siempre me dicen en mis videos como a veces me siento regañado pero de alguna manera también me siento escuchado y aliviado y quiero que sepas varias cosas o sea esto no es un regaño pero sí es como un despertar de una persona que ya ha pasado por esos pequeños emprendimientos si tú quieres hacer un pequeño emprendimiento si tú quieres comenzarlo y de todo está bien hazlo pero escúchame bien esto no te conformes cuando tú eres la única persona que está empacando que está contestando clientes que está hablando con proveedores que estás haciendo XY tú no eres dueño de una empresa ni eres empresario ni eres como talapalorando es emprendedor estás siendo un autoempleado te estás poniendo pequeños empleos para trabajar y que te den algo pero esa etapa tiene que terminar en algún momento no te voy a decir que no que tienes que empezar por lo alto y contratando a 20 personas y con una bodega y para nada todos empezamos por algún lugar pero sí que tengas la mente abierta a seguir creciendo ¿sí? como siempre para arriba siempre sintiendo que se puede más y que te vas a poder organizar para que eso tenga alguna forma de crecer y voy a ser sincera contigo a veces hay negocios que no tienen como crecer como que tienen una etapa de evolución que dicen hasta aquí se puede llegar hasta aquí se puede mantener este negocio y debe morir después y eso también es perfectamente válido porque puede que no tengas un único negocio en tu vida puede que tengas muchos hasta que encuentres uno en el que te sientas que encajas muy bien y otra cosa importante es que además de que disfrutes tu proceso también quiero que te tomes el tiempo para agradecer y valorar todo lo que estás haciendo por ese nuevo proyecto que estás haciendo porque como te digo no cualquiera dice ay sí voy a empezar solamente los que emprenden en esas cosas que pueden ser chiquitas saben todo el trabajo que conlleva la responsabilidad y sobre todo la disciplina que se necesita para sacar adelante ese tipo de proyectos así que valórate y no te compares con los demás sé que es lo más difícil del mundo créeme que yo cuando tenía mis emprendimientos me comparaba con todas las otras personas que hacían exactamente lo mismo que yo y me tocaba morderme la lengua de la rabia que me daba ver que otra persona le iba mejor y era pura envidia y lo que te digo aquí somos seres humanos y pues sí tengo que aceptar que me daba mucha envidia ver que a otros les fuera mejor pero lo mismo yo no podía ver tres bambalinas todo el esfuerzo que estaban poniendo para que su trabajo sus proyectos fueran creciendo así que dejemos de compararnos un poco de todo lo que vemos en redes de esas historias fantasiosas de que en tres días en cinco slides en cinco fotos ya nuestra vida cambió para siempre y que todo lo que tuve que hacer fue vender mi primera chocolatina es muy bonito me alegra mucho que existan ese tipo de cosas y de verdad me alegro por las personas que han podido lograr que su pequeña idea crezca mucho pero cuando nos comparamos con una historia otra historia otra historia otra historia nos llenamos de un mar terrible que lo único que hace es ahogarnos en tanto éxito ajeno y no nos permite enfocarnos en nuestro propio proceso en nuestros propios proyectos hermosis hermosis de verdad espero que te haya gustado este podcast chiquito pero siento que tenía que compartirlo contigo porque yo me sentí muy mal de ver ese tipo de videos tan tontos de miren el número uno está vendiendo tanto él es el mejor de los libros para colorear y ven desde el 2010 y si hacemos la multiplicación y este año vendió tanto y como que eso de verdad no me motiva sino que yo pienso que es esto o sea me están engañando diciendo que ahora todo el mundo el que suba un solo libro se va a hacer archimillonario eso no es así hay un proceso que es vital para entender cómo mantener las cosas cómo mantener un negocio es una base sólida sobre la cual podemos seguir construyendo y que de pronto toma su tiempo es verdad pero ese tiempo que estamos utilizando en crecer ya se verá recompensado porque cuando estemos arriba vamos a ahorrar mucho tiempo porque ya con todo lo que nos hemos tropezado vamos a saber cómo poder seguir avanzando espero que este video no te desanime para nada como te digo lo que quiero que entiendas es que no te preocupes puede que hay otras personas más grandes que tú puede que sean mejores que tú y que tengan mejores resultados incluso puede que sean más jóvenes que tú puede que hayan empezado mucho más tarde que tú les esté yendo mejor pero cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso si te recomiendo mucho si tienes la oportunidad de hacerte un poco de detox de esas cuentas que tú dices ¿qué me está aportando esto? ¿esto de verdad me está haciendo sentir mejor? ¿peor? ¿me siento inspirada? ¿me siento motivada? ¿o al contrario? ¿me siento derrotada? ¿me siento mal? ¿y me siento en una actitud muy negativa? si tienes eso acuérdate que siempre puedes ir eliminando videos eliminando cuentas que no te importe y que no vayas a empezar a pensar ay no es que si los elimino van a creer que soy un egoísta no me importa porque al final del día lo más importante es que tú te mantengas en una buena vibración en una buena actitud y eso te va a permitir seguir avanzando cada día hermosas y hermosos de mi corazón espero que este video les haya gustado mucho cuéntame cuéntame abajo qué tipo de cosas te han pasado que has visto en internet que tú dices esto me está ahogando la inspiración ese éxito de alguien X que yo no conozco y que nunca conoceré me hace sentir de alguna manera mal si lo quieres expresar por supuesto con mucho respeto en los comentarios este es tu lugar seguro no olvides suscribirte darle like a este video recuerda que te quiero un montón y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos